Hola, mi nombre es Anaí Rojas y soy la fundadora de Professional EcoClinic, una compañía con valores cooperativos de limpieza de casas ecológico. Nosotros fuimos uno de los negocios afortunados de recibir apoyo de parte del Fondo Resiliencia, y esto para nuestro negocio fue impactante. Más que un apoyo económico, recibimos esperanza, esperanza de seguir adelante, esperanza de permanecer en nuestro negocio, pues tras el paso del COVID nos vimos fuertemente afectados y tenemos el riesgo de cerrar. Sin embargo, llegó Prospera y nos dijo, mira, tengo este fondo para poderte ayudar sin restricciones, sin aplicaciones largas, sin tener que hablar otros idiomas. Tengo este fondo para que tu negocio salga adelante. Es por eso que quiero invitarte a que sigas apoyando y colaborando a este fondo. Realmente hay muchos negocios que te lo vamos a agradecer. Por favor, colabora. Gracias. Gracias. Gracias.